muy buenas a todos chicos y chicas bueno hoy os traigo otro nuevo tutorial esta vez os voy a enseñar cómo hacer multi stream en cualquier plataforma en tweets youtube facebook en donde queráis así que nada sólo necesitaremos un plugin para obs y ahora lo voy a enseñar vale vamos a esta página de aquí la dejaré en la descripción del vídeo vale una vez estamos aquí le damos algo tu doble le damos clic vale una vez abierta esta pestaña nos saldrán diferentes versiones que hay tenemos que ir a la más nueva en este caso la 28 y tendréis que ir aquí a la segunda opción obs multi air de tmp setup x le daréis clic se os abrirá esta pestaña lo habéis lo instaláis y una vez instalado le dais aquí a paneles y bueno a mí me sale en inglés pero a vosotros seguramente os salga en español le dais clic aquí y se os abrirá esta pestañita de aquí una vez tenemos esto le damos clic y aquí por ejemplo la plataforma que queramos hacer multi stream de este caso youtube vale y aquí solamente tenemos que poner dos cosas el streaming server y el streaming que es el streaming la clave así que nada como lo tengo ya a mano vamos aquí a youtube y necesitaréis la clave de emisión que es esta esta clave la copiaría y la pegaría y ahí y luego el streaming server ya os digo a mí me sale en inglés pero a vosotros en español seguramente os salga será este url de la misión le dais a copiar y lo copiaréis aquí el de arriba y luego nada más ok y se os pondrá aquí abajo y solamente eso sí muy importante primero tendréis que iniciar el directo en la plataforma principal le daríais a iniciar la transmisión por ejemplo en tweets y luego tendrías que darle iniciar en youtube porque si le dais directamente aquí no se irá así que nada así de fácil sería si os ha gustado le podéis dejar un buen like o suscribís a la campanita para más tutoriales